¿Qué es el partido de Américo Lugo, secretario general de Acción Democrática en la municipal de Guanares? Es un partido político con 80 años de historia, insertado en el sentido nacional y por más que se ha hecho para extinguirlo, sigue presente en el sentimiento de la gente. Para unos es una amenaza, para otros es una pasión, es una razón incluso hasta de existir. Pero más allá de las circunstancias que está viviendo, vamos a tomar en consideración los aspectos que influyen en las opiniones que emiten. Sobre todo porque vienen unas elecciones primarias para la recogencia de candidato presidencial. Y una de las cosas en las que ha puntualizado también el precandidato de AD y el partido como tal, es que ellos sí están dispuestos a que el Consejo Nacional Electoral sea el que oriente, asesore y participe con su infraestructura en las elecciones primarias para el candidato. ¿Cuáles son las razones frente a las críticas que otros factores políticos hacen a esa participación? Las razones es que, yo le hago una pregunta a muchos candidatos, si ganaron las primarias sin el CNE, ¿con quién organismo vas a tirar las elecciones presidenciales? Como decimos con los llaneros, voy a descubrir más que me caiga la saliva encima. Bueno, pero esa es una opinión de cada quien. No comparto la decisión de muchos partidos políticos que no quieren ir con el CNE, pero esa es una opinión personal. Nosotros estamos dispuestos a Acción Democrática porque estamos preparados desde hace dos años y medio. Ustedes saben cómo se prepara Acción Democrática, José, porque usted fue un equipo de la juventud y sabe que nosotros nos preparamos, nunca nos agarran con el catarro sin pañuel. Nosotros desde que nombraron secretario de la organización a nuestro máximo líder en este momento, que es tanto Gerrima Mojalú como Carlos Prosperi, y Carlos Prosperi y Pológicamente fue nuestro candidato, cuando él ni siquiera sabía que iba a ser candidato presidencial, ya estaba montado en la estructura del partido en todo a nivel nacional. Y aquí se montó una estructura, que lo puedo decir con todo el valor político, de que aquí hay una estructura completa de Acción Democrática. Desde el secretario general, que es Américo Lugo, el general de su secretario, Amado Pérez, secretario de la organización, y ese equipo hasta la secretaria primera, un equipo de 27 a 30 personas. Además, añade al tema de cómo ustedes están organizados, tenemos tiempo para tratar el tema, es las razones por las cuales es un tema tan polémico, porque se ha convertido en un aspecto, digamos, existencial y de justificación de esa elección para la escogencia del candidato presidencial. Hay quienes todavía sostienen que el registro electoral es manipulado por el CNE para favorecer al chavismo. Hay quienes sostienen que el Consejo Nacional Electoral modifica con la utilización del captagüeña no solamente la participación de los electores, sino que permite el conocimiento de quienes participarían en la elección. Hay precandidatos que señalan que sería contrario a la identidad y al secreto del voto y a mantener la pulcritud del dirigente porque considera que las elecciones tienen que ser encapilladas. O sea, que nadie debe saber quiénes votan o no votan en unas elecciones de la oposición. Y porque eso pone en peligro, entre otras cosas, la seguridad y la tranquilidad de las personas. Los que dicen que el gobierno de Maduro es una dictadura, que persiguen a los electores. Ustedes no. Ustedes dicen que Maduro es un dictador. No, yo no digo que no los ha perseguido. Si han perseguido, es un dictador. Dirigente detenido. Ok, pero el punto es el siguiente. ¿Cuáles son las razones fundamentales que lleva a Carlos Prosperi frente a ese debate de que el CNE debe organizar esas elecciones? No solamente a Carlos Prosperi, un 80% y un 90%. No, no, Carlos Prosperi es uno de los que lo dice. Ya bueno, es uno de los que lo dice. A pesar de que hay un 90% de los participantes que quieren que sea por el Congreso. Cierto, Rosales lo dice. El 90%, creo que es la única, creo que es Lapi y María Corina que no quieren que se haga por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, esa es una posición de la Comisión de Primaria. Que hay un poquito, yo soy un poco más respetuoso. Yo considero que a veces por el Consejo Nacional, a pesar. Lo que pasa es que nosotros, el ventajismo que ha tenido el gobierno, eso lo sabemos nosotros hace años. Lo que no todos nos unimos es para cuidar los votos. Y para el caso de las primarias, como está este gobierno con un 75% de rechazo en el país, el pueblo no tiene miedo de ir a votar en las primarias, hermano. Porque yo lo he contactado en la visita casa por casa que está realizando Acción Democrática. Donde las mismas personas que fueron chavistas, con todo voy a votar a las primarias, Américas, instalen eso. Que sepan, yo trabajo en la gobernación, yo trabajo en la alcaldía, pero yo voy a votar en contra de este gobierno. Olvídate que ya la gente no tiene miedo de eso, que la lista atacó antes, que lo seguían, que no, no, la gente no tiene miedo. En primer lugar, porque la gente con este sueldo miserable que vive, no le importa que lo voten en el trabajo, lo que tienen que poner para la maleta y se fuera el país. Tú sabes que es así. Ahora, indudablemente que para la participación del CNE y la experiencia lo dice, en lo poco que sabemos al respecto, es que... ¿Y no tiramos las primarias pasadas por el CNE? Eso no es gratis, eso no es gratis tampoco. Tampoco, hay que pagarlo. Tampoco, ok. Pero el presidente de la comisión de primarias ha mencionado la palabra autogestión. Entonces, la autogestión implica, si no es el CNE, lo hacemos nosotros, pero hay capacidad de montar una infraestructura en la que se disponga de las computadoras, del software, de la utilización de la red de comunicación, que si no es CanTV, entonces utilizaría Movistar, utilizaría Digitel, cuando el CNE utiliza todas, porque es el dueño del espectro radioeléctrico y es el que le da las concesiones a esas operadoras. Y todas esas operadoras están en la obligación de prestarle al CNE el apoyo para que hayan las telecomunicaciones necesarias para transmitir los resultados desde la mesa de votación para que el CNE lo conozca. Entonces, el punto es el siguiente, quienes proponen, hasta donde usted tenga conocimiento al respecto, que no sea el CNE, van a conseguir la plata para montar toda esa infraestructura de aquí a noviembre. Bueno, tú mismo me estás contestando lo que yo estoy diciendo. No, no, una pregunta. Mismo me estás contestando. Nosotros no sabemos, yo no sé casi nada de eso, díganos ustedes. No, no, yo no estoy hablando con sinceridad, por eso es lo mismo, lo que usted me está diciendo, ellos van a conseguir la plata para hacer esa estructura, ellos van a alquilar las casas, ellos van a poner los tortos, será en las plazas Bolívar. Y además, nosotros fuimos a una primaria, que fue un resultado serio y responsable, pues nosotros manejamos los cuadernos, los cuadernos los quemamos nosotros, lo que decían los cuadernos tienen que decirnos la computadora. Y nosotros nos fuimos a una validación de Acción Democrática y todos los partidos políticos nos fuimos a validar, cuando Chávez Alomero Macho nos mandó a validar, yo fui a validar y validé aquí, con una máquina de consejo nacional y conté lo mismo que me dio aquí, pero los cuadernos no los tenía yo. De ahí no me sacaron listas tacón, de la validación de Acción Democrática no pudieron sacar listas tacón, no le pusieron sacar a Primera Justicia, no le pudieron sacar a Voluntad Popular, hubo unos partidos que no validaron, por cierto, aquí hubo partidos que no validaron en esa fecha. Entonces, yo no sé cuál es el tema. ¿Cuál es el partido? Creo que Voluntad Popular no validó, creo que fue Voluntad Popular, no validó, creo que validó en portugueses pero en otros estados no validó. Entonces, pero eso es cuestión de que yo no soy evaluador de partidos, es un partido muy importante de Voluntad Popular y ayudé a trabajar. El partido de Guaidó, por cierto. El partido de Guaidó, ¿entiendes? Y yo no me meto en los problemas internos de los partidos, cada quien, como no me gusta que se metan en los internos, como el tal dicho, la frase esa, adecos con María Corina, no, 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 adecos, tú sabes, tú viste adecos, el que se fue a la acción democrática dejó de ser adecos, tiene que ser ex-adecos con María Corina, que es otra frase, muy diferente. Con todo el respeto, María Oro Pérez, etcétera, bien recibidos en su partido, a lo mejor muchos vendrán de allá para acá, yo no le diré, gente de Vente Venezuela con Carlos Prosperi, no le diré, ex-dirigentes de Vente Venezuela están con nosotros, con Carlos Prosperi, porque uno a veces tiene que tener un poquito de respeto con las cosas de los partidos políticos, yo, ya por lo menos para mí, Ramorilla está expulsado del partido, por la calle del medio tiene que estar expulsado, y los tres o cuatro que se fueron con, tienen que estar expulsados, porque en la acción democrática no hay Bochinchito ni Guachafita, este es un partido muy serio, muy responsable, ahora no sé si el grupo de Bernabé lo va a expulsar o no lo va a expulsar, pero dentro del lineamiento de nosotros está expulsado. Ahora, vamos a, ya ha tocado el tema del CNE, a otro punto muy polémico, que es quién sí y quién no, puede participar en esas primarias, porque dice, aquí hay libertad de participación, sí y sólo sí, no sea de los partidos judicializados. Usted, por ejemplo, califica que hay adecos que pertenecieron a ese partido, se fueron de ese partido, han estado con los grupos que ustedes califican judicializados, a los que llaman alacranes, ellos los llaman a ustedes escorpiones, a la final son de la misma especie, animal. Pero en el caso concreto de lo que se refiere pues a esa situación, adeco que esté con Bernabé Gutiérrez o aquel cefactor no puede participar en esas elecciones primarias. Bueno. ¿Está prohibido? No, no, yo creo que no está prohibido porque, y quiero decirte algo, nosotros no nos calificamos como animales, ¿no? El grupo de generamos a Lucas, a los Prosperi, y aquí Lucas Segura, este, Caraballo, que es el secretario de la Organización de América, nosotros nunca nos calificamos como animales, nosotros no nos calificamos, no como dicen muchos periodistas, los adecos sin tarjeta, ¿no? Es que nosotros tenemos veintipico años sin tarjeta, nosotros la tarjeta que hemos votado en los últimos veinte años es la de la MUC y seguiremos votando en la MUC. Entonces, quería decirte algo con sobre eso, ya los judicializados debe ser, no puede ser posible que se convirtiera en un bochicha electoral, a pesar de que Alvarado lo recibió la comisión de primaria y le dijeron para que se inscribiera el de COPEI, no se presentó, el otro de nuevo, que supuestamente avanzaba Progresista, también lo recibió la comisión de primaria, inscríbase. Es que ellos no tienen ningún interés de inscribirse, porque ellos fueron colocados por este gobierno y por la comisión de primaria. Pero no será, no será y vamos a dejar esa pregunta para responder en el próximo segmento. Si la condición de militante, de dirigente, de directivo y la estructura a la que pertenece en el partido en el que yo estoy, Acción Democrática, dice que soy el que puedo postular formalmente a candidatos en las elecciones, o sea, tengo el testigo en la mano, tengo la legalidad en la mano, quiere decir que el que va a inscribir el candidato de Acción Democrática es aquel jefe de partido o aquella estructura partidista que está reconocida por el CNE como las autoridades legales, en este caso Bernardo Gutiérrez, es el que va a inscribir el candidato de Acción Democrática el año que viene. Sobre ese aspecto continuaremos conversando con Américo Lugo, secretario general de ADE, en el municipio Guanare, Américo Lugo. Ya regresamos.